Audiciones pa' una obra. Bueno, va a ser el invento ahora que tienen aquí. Bueno, pues nada es lo que la gente llega. Vamos a seguir pensando en este nuevo invento mío. Tapas para la baja. Y la primera tapa van a ser estas deliciosas Bettylicious Wings. ¡Eres buena! Mira. ¿Qué? Esto es sencillo. Conviérteme en un contéiner de leche espirado para que apeste y me eche por el desagüe. O mejor aún, conviérteme en una goma de carro toda pelada que los pelos vayan dando el labrador así. Hasta que se exploten y se queden sin aire. O más fácil, conviérteme en velita de cumpleaños de nenes pobres y que sin con él la soplen a la vela y apaguen con la saliva. Hoy te noto contento, fíjate. Estoy bien contento, muchacha. Cogí y pagué como buen ciudadano todas mis multas en el autoexpreso. ¿Pero es que tú no tienes cajo? Ese no es el punto. La cosa es que la suspendieron, que ahora no hay multa. No. No, y después más adelante me paró un policía para darme una multa a él a mí por el cárcel del nene. ¿Tú no tienes ni cajo ni tienes bebé? Ese no es el punto. La cosa es que para esto esos chavos no me los van a devolver. Mira, Mau, en verdad yo no sé qué decirte con respecto a eso. Lo que sí te puedo decir es que a lo mejor tu suerte en el día de hoy puede cambiar. Porque aquí van a haber unas audiciones para una obra de teatro, papito. Y viene para acá el productor y todo. Yo me imagino que esos son favores que le debe el dueño de la baja, Víctor Manuel. La gente, entonces le ofrece la baja. No, espérate, espérate, que eso me interesa. ¿A quién tengo que matar? ¿Qué tengo que hacer? No, Mau, no, pues no sé. Hay que esperar a que el productor llegue. Mira, pero mientras eso pasa, tengo inventos nuevos. Imagínate esto. Tapas en la baja. ¿Tapas? ¿Tú sabes que mi ex era loca con las tapas? Sí, siempre invitaba a muchos amigos y hacía un montón de tapas. Y cuando se las comían todas, decían, me comieron las tapas. Y yo me reía y no sabía por qué. Bendito, Mau. Yo de lo que estoy hablando es de tapas de comer. Ah, exacto. De picadera, ¿está bien? Yo también. Entonces, el nuevo invento es esta deliciosa, maravillosa, tapa, las Betty Licious Wings. ¡Papá! Pruébala, por favor. Bueno, si son gratis las pruebo, si no, no. Son gratis porque es para que la gente pruebe y me digan y me dejen saber. Están calientes. Vale. Una pregunta. ¿Tienes el bizcocho? Para cantarle cumpleaños, porque esto tiene como un año de muerto, por Dios. Mau, no. Oye, ¿será la salsa? A lo mejor es la salsa. Yo creo que es el pollo. La salsa y el pollo. Pero quizás la salsa se puede trabajar. Se puede hacerle algo a la salsita. ¡Ah, por Dios! Dios, no. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Chacho, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como car seat. Loco que me amarre para certificarte. Mira, y yo vengo con lo nuevo ahora. Moralejas con bolsillas. Sí, jugando con la morcilla. O sea, moralejas con bolsillas. Tengo una. ¿Quieres escucharla? Dale. Este tipo comió turrón. Ajá. Y se echaba una muela. Y le dolía esa muela. Y le dolía. Bien brutal, bien brutal, bien brutal. Fue al dentista. El dentista lo chiquitó y le dijo, Tacho, ¿te duele mucho? El tipo, ay, yo lo puedo doblar, lo puedo doblar. Tacho, cogió el tipo intensa y se la sacó. Y ahí el tipo se le quitó el dolor. Y ahí podía sonreír. Estaba feliz después de eso. Moralejas. Si le duele, sácasela. Mira, ¿qué es eso? Ah, sí. Mira, que aquí van a ver aquí unas audiciones para una obra y ver un productorito para acá. ¿En serio? Oye, ¿tú sabes que yo conocí a una doñita que le gustaba eso de la actuación y eso? Oye, y nos poníamos a actuar y todo en la casa, ¿sí? Una vez hicimos caperucita roja. Lo que pasa es que cambiamos la versión. En esta versión, que yo era el lobo, se comía la abuelita. Sí, ¿no? Y a todo miembro yo te decía, y esos ojos que tú tienes tan grandes, y yo, es para verte mejor. Y esa boca tan grande que tú tienes, es para comerte mejor. Y esas orejas, es para irte mejor. Y ese bate, y no le contestaba porque, ¿entiendes? Ahí se acababa la hora. Ahí se acababa la hora, pero brutal, ¿verdad? O sea, que a mi ex una vez le dio con hacer obra y se metió en este club de teatro y se pasaba ensayando. A veces iban a casa a ensayar. Y entonces ensayaba siempre. Decía que era mucho ruido el que había abajo y se iba para el cuarto con el amigo actor que ya tenía. Y que había mucho ruido, pero más ruido había los que salían del cuarto. Porque yo le seguía las líneas abajo con el libreto y no decían ninguna de las líneas de la obra. Eran unas inventadas. Y se pasaban, ¡dale, duro, eso! ¡Más duro, más duro! Me gusta más duro. Bueno, Mau, porque a lo mejor, a lo mejor en ese momento le estaban metiendo a la impro. ¿A eso es? Sí. ¿La impro? ¡Claro! ¡Ah! Bueno. Tú sabes que... No, no. Yo le hacía maldad a la doñita esa que te dije de que le gustaba la actuación. Yo le cogía, le escondí el libreto y le decía, ¿a qué tú no sabes esto a tu libretito? ¡Aquí está! Larry, ¿sabes que a mí me encanta estar inventando y quiero siempre traer cosas nuevas y no valen esta baja? Imagínate esto. Tapas en la baja de Megan The City. Esta es la primera tapa, la Bettylicious Wings. Quiero... ¿Cómo es? Las Bettylicious Wings. ¡Cococ! Es el efecto que te hace sentir luego que las pruebas. Así que quiero que me digas y me des tu opinión, por favor. ¿La pruebo? Sí. Yummy. ¡Malas, malas, malas, malísimas! ¡Diala! Mira, te van a demandar si tú vendes eso, guau. ¡Diala! Escúchame, será la salsa. No sé cómo fue que te hiciste la Betty qué. ¡Cococ! Así, cacá, así sabe. ¡Cococ! De verdad, si es la sal, es la sal, sal, sal de la cocina, no pruebes más, de verdad. ¡Malas, marialas! Porque está mala, mala. ¡Cococ! Yo que lo voy a dejar. ¡Tengo jacket nuevo! María. Atiéndeme. Así debería darte vergüenza, mano. Un tipo tan, tan bien parado, tan bien vestido siempre y con esas cafrerías andando con los tickets de la copa haciendo patas. ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¿Qué fue? ¡Chupi, por favor! ¡Eso no importa que esté ahí, chupi! Yo voy, lo compro, lo uso y después lo devuelvo y digo que no me sirvió. Así mismo hizo mi ex. Me compró, me usó y después me devolvió porque no le serví. Dios mío, mijo, la verdad es que tú tienes más trucos que la cojera, ¿sabes? Mira, chequeate esto. Tengo un nuevo invento en esta baja. Imagínate esto. Men and the City y sus tapas. Y la primera tapa la tengo aquí. Quiero que la pruebes, por favor. Se llaman las Betty-licious Wings. ¡Cacá! ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Mira, a ver. ¡Cacá! ¿Qué? ¿Qué fue? ¡Ay, mamá, esto está malísimo! ¿Pero cómo que mal? ¡Malísimo! Yo creo que estas alitas no tienen alas porque salieron a volar a sales malísimos. No puedo. Ay, Chupi, ¿tú crees que sea la salsa? Ay, yo creo que es la receta. Está bien. Chupi, chupi, cuéntame, entonces, ¿qué es esto de audiciones para una obra? ¿Qué es esto? Que parece que el dueño le debe favores a la gente y prestó la baja para que viniera un productor a hacer una audición para una obra. Ay, Chupi, yo soy súper bueno en esto, quiero participar. Yo cuando era, yo cuando era más jovencito hice de Chupulgarcito. ¿En serio? Ay, yo era el Chupulgarcito más bello. Me dieron una Jelly Bean para que fuese la habichuelita, pero yo me las comí. Yo creo que mi ex salía en esa obra también porque ya le comieron la habichuelita. ¡Oh, Dios mío, pobrito! ¡Cacá! Bueno, tengo una crisis, déjeme hablar de la crisis que tengo. Olvídate de la crisis, que hay cosas más importantes pasando, ven acá. ¿Qué pasó? Como tú eres casi chef, ¿verdad? Que te encanta estar metido en la cocina, inventando, pues... Yo invento la cocina. Yo también, a mí me encanta, Carlos, entonces por eso te quería pedir tu opinión, porque ahora salí con este nuevo invento, tapas en la baja de Men and the City. Muy bien, son tapas de zapacones, tapas de baby food, tapas de ayer en malta, tapas decorativas. ¿En serio? ¿Me estás hablando en serio? Porque yo de verdad te estoy hablando de comida, de picadera. Por eso. Tapas de comida. Carlos, tapas como en España, la madre patria. Sí, tapas de tapas. Ok, pues la cosa es que tengo aquí la primera tapa porque ya la hice y son las Bettylicious Wings. ¿Para qué? ¿La puedes probar para que me dé tu opinión? Sí, sí. Dale. Ay, espérate, 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 que no quiero que también baje. Sí, parece que tienen mucha salsa. Porque tienen salsa. Y para mí que la salsa es lo mejor. Mira, a ver. Sí. ¿Te probaron ya? Sí. ¿Ya probaron? Sí. ¿Ya probaron, Carlos? ¿Te toca a ti ahora? Qué rico. Sí. Dame tu opinión. Dame el feedback. ¿Qué ha pasado? Saben a servilleta. ¿Será porque te comiste la mitad de la servilleta? ¡Carlo! ¡Pruébala bien! Voy a probarla. Ahora. ¿Ves? Yo sabía. ¿Qué fue? ¡Ey! ¿Cómo está? ¡Caballarita! ¡Carlos! ¡Carlos, dime! ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me gustó más la servilleta. Ok. Pues tú que conoces de cocina, ¿tú crees que sea la salsa? Es la salsa. Yo creo que esto, 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 hay que hundirla en mucha agua, hay que dejarla ahí, que bote todo, que bote. Esto parece que tú lo sacaste de, de un gallo bolo o una, o una, o una, o una gallina, una gallina turuleja. O sea, que miren así. Criticando a la Wink. ¡Qué bueno que están todos! ¡Qué bueno que llegaron! ¡Qué bueno que están todos! Cuéntame. ¿Qué sucede? Son frías. Bueno, qué bueno, vamos. Tengo la crisis. No, espérate, Carlos, espérate, Carlos, porque yo tengo una crisis más grande que la tuya. ¿Qué pasó? Tú sabes, una jeva, yo la dejé arrollar y entonces le dije que estaba de viaje. Entonces le dije que estaba en Alaska salvando unos pingüinos. Así que esto es Código de los Muchachos. ¡Código de los Muchachos! ¡Código de los Muchachos! ¡Necesito ayuda! ¡Toma, ponte esto! ¡Estamos en Alaska! ¡Ponte esto! ¡Estamos en Alaska! ¡Estamos en Alaska! ¡Ponte esto! ¡Toma, nena, yo te ayudo! ¡Ok! La bufanda, la voy a llamar ya mismo. ¡Cuidado, cuidado abajo! ¡Ok! Esto es Código de los Muchachos, mi gente. Póngase esto. ¡Yo aguanto esto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Sí! ¡Ok! ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Yo le tengo! ¡Sí! ¿Pero para cuándo la llamaba? ¡No, no! ¡Para ahora, para ahora! ¡Para ahora, espérate! La voy a llamar ahora. ¿Para qué? ¡Ok! ¡Está por FaceTime! ¡Estamos en Alaska! ¡Alaska! ¡Estamos en Alaska! ¡Ok! La voy a llamar, ¿no? ¿Está bien? ¡Uno, dos y tres! ¡Llamo! ¡Mi amor! ¡Hola, ¿cómo tú estás, mi amor? Chicas, mira, no puedo llegar porque estoy en Alaska salvando unos pingüinos. ¡Mira los pingüinos! ¡Me estoy tragando la nieve! ¡Mira los pingüinos! ¡La gente está esquivando, mira! ¡Hot chocolate! ¡Hot chocolate! ¡Están vendiendo chocolate, ¿viste? ¡Hazá! ¡Hazá! ¡Ahí está el tipo con los perros! ¡Nos esquivando! ¡Tormenta! 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 ¡Hace mucho frío en cuanto está la temperatura! ¡Hazá! ¡Es que es un esquíval siberiano, es ruso! ¡Mira, mi amor! ¡Me pate esto! ¡Ten calor! No hay mierda cuando llegue este llano Ya, ya ¿Cómo quedó? ¡Qué brutal! Quedó brutal Tiene un montón de chievo en la boca Está frío, de verdad Quedó brutal, de verdad Se botaron Se botaron ¿Sabes qué? Mi ex, una vez de un viaje a Alaska Y me la pegó con un esquimal En un iglú De verdad Hacía como la foca Eso no falla Si la ex tuya Es loca rompiendo el hielo ¡Oh! Completamente innecesario Fuera de lugar ¡Qué talento! Yo te ayudo, mamá ¿Tú sabes qué? Yo te... Ya sé que una doñita Que era loca con los pingüinos Ajá La chica era loca con los apifitos Así no es Yo he visto a apifitos más de mil veces No es así, es así Es así Es así Es verdad Es así Y yo, yo, yo soy loco con Moa Soy loco con Coco Y con, y con, y con, y con Y con, también soy con Ferdinand Que se me parece mucho a Mauricio ¿Por qué? Porque es un toro ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, que loca estoy, verdad! ¡Tami! ¡Ah, que bien, loco! ¡Tami! 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 Quiero que te separes de la multitud Porque no quiero que tu mente se contamine De comentarios negativos Y de cosas que la gente dice sin pensar ¡Chévere, chévere! Y siempre estoy innovando Y ahora tengo un nuevo invento aquí en la baja Tapas en la baja De Men and the City Y la primera tapa es O sea, que uno llega y te come las tapas Bueno, mis tapas Porque las inventé yo Ah, ok, ok, ok La cosa es que la primera tapa son Las Bettylicious Wings ¡Cocó! ¡Ya! 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 ¡Pruébalo, por favor! ¡Pruébalo, por favor! ¡Pruébalo, por favor! ¡Quiero que me das tu opinión! ¡Ay, qué! ¡Quiero que me das tu opinión! Déjame quitarle la nieve ¡Ay, perdón! Está bien Ahí vas a comer 50% foam Ok Prueba bien La salsita Saborealas Ok ¿Tú tienes seguro? ¿Seguro? Ok, seguro te van a demandar Te van a demandar por esto Pero será la salsa Es la salsa Y el pollo Tiene como un desguaposomuro Que no frega bien Con la salsa ¿Y qué hago? ¡No las hagas! ¡No las hagas! Ok Muchachos Ok Vengan acá Tengan una crisis Ok No, no, no Betty No pierdas el tiempo Viniendo hasta acá Quédate allá Ok Si no me está bien Pero me quedo Trabajando en la salsa Y el pollo Ok Muchachos Ok ¿Estamos todos ya? Ok Vean esto ¿Qué se supone que estemos viendo? Unos zapatos rotos Wow Esto es tu crisis Bueno Lo que pasa es que son los zapatos favoritos de Linda Coni Coni Porque Carlos No me digas nada No me digas nada hermano Estoy tan orgulloso de ti Has decidido entrar en la chillería Igual que yo Linda te encontró los zapatos en el carro Pero tú eres mi hermano Gracias hermanito por unirte No, no, no Eres un puerco No, no, no ¿Cómo sabes? No, no, no Te orgulloso me siento No sé si me escuchaste bien No, no No me escuchaste Son los zapatos favoritos de Linda Honey, honey, honey Y yo los rompí No, no, no Shoopy Tienes que mandarlos arreglar con un zapatero Ellos te pegan hasta el taco No, pero es que esto no tiene arreglo Si está roto por tres partes Mira para allá Uy, déjame ver Están bien esbaratados Nenes Mira esto es como si Es como si el que se lo hubiese puesto Y no sabía como que caminar Como que Carlos ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo que pasa es que Como la semana pasada Nos reunimos aquí Porque vino Wilkin Entonces estaba la fiesta Y tuvimos que vestirnos de mujer Para poder colarnos en la fiesta Entonces yo me lo puse Entonces cuando Linda llegó Me dijo Pero no tengo que lo quitar No me lo quitar No me lo quitar No me lo quitar Pero tú viste este Nene Está corrido Y yo No soy tu nene O soy tu nene ¿Y sabes qué? El foco No has llegado a la parte Donde se rompen los zapatos ¿Qué esto te dio? ¿Cómo fue esto? Pues esta mañana cuando salí de casa los vi me los puse y los rompí nene cuidadito que el tiempo es señor no te preocupes yo me he puesto hasta allí mi ex y yo nos poníamos en esa vez y jugábamos al papá y la mamá y ella era el papá y yo la mamá tú sabes que cuando yo jugaba con tu ex yo siempre hacía el papá yo le dejaba a ella la mamá completamente innecesario fuera de mi yo te odio tanto que lo único que te deseo es que estés en un desierto y que hayas sentado en un cactus no es como que yo me meta en lo que no me importe pero eso de los huequitos de estar cambiando y uno es uno y el otro es otro eso a mí no me gusta eso siempre trae problemas manos ay nena pero aquí tú eres bien aburrida por favor tú estás actuando esto es solamente actuar oye y hablando de eso de actuar ¿qué es esto de audiciones para la obra? nene que va a haber un casting aquí para una obra ¿en serio? y el jefe de la baja probó todo viene un productor para acá no sé tanto tiempo que yo no actúo tú sabes que cuando que estaba en la universidad me tocó una vez actuar entonces tuve que hacer de un árbol frutal al final terminé comiéndome la papaya wow me preocupa hola buenas noches soy Luisito bienvenido señor vivo esta es su baja Megan The City usted puede hacer aquí lo que le dé la gana puede usar la baja la mesa lo que usted quiera hay alguna gente pero si usted quiere que se vayan yo lo saco no 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 es necesario bienvenido mi nombre es Betty Lichus tengo para ofrecerle ahora que usted acaba de llegar tengo para ofrecerle las deliciosas Betty Lichus Wings son unas alitas acabadas de improvisar porque estamos innovando y nos encantaría que usted señor Vigo Hox pudiera probarlas pues fíjese es que no me gusta cenar antes de trabajar y como estamos con esto del casting mire ella es Rebeca ella es mi asistente hola Rebeca como está ella es la actriz que me va a ayudar en el casting ¿quieren las Betty Wings? no gracias ok pero está seguro porque es picadera no es para que se jarte no 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 te preocupes mira como la la gente del casting no ha llegado tenemos unos minutitos y lo que voy a hacer es que voy a ensayar con Rebeca ahorita y entonces casteamos pero no te preocupes quizás esta es tu casa señor Vigo Hox gracias encantado muy amable la muchacha mira yo creo que este está chévere ¿verdad? ¡Wingito me agarró! saludos saludos tocayo tocayo saludos 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 yo vi sé que estás haciendo aquí un casting no busques más nada yo soy el actor me puedes suprobar ahora mismo pues fíjese bueno ya que estamos esperando ¿verdad? no hay ningún problema mire lo que voy a hacer es una reposición de una obra que se llama Amor en la Maca y yo creo que usted puede participar claro tú la viste no la he visto pero sabes que yo hago lo que sea lo que sea pues mira esto es bien sencillo lo que tú tienes que hacer es llegas con ella y tienes una escena de amor ay esto es bueno pero y si y si ensayamos mejor esto contigo no 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 es que es una escena de amor con una mujer rona o una jeva ok en un motel ay mi nene como que un motel yo no soy hombre de motel jamás y mira uno no sabe que hay en estas tabanas lo menos que se te puede pagar es un catarro pero pero es sencillo es sencillo si quieres lo intentamos es sencillo también vamos a intentarlo ok esto es actuación tengo que encontrar mi personaje déjame encontrar mi personaje oh estoy en el universo estoy en el éter en la búsqueda oh estanos ay no me lo sentí en el estanos ay me encantan esas tortijas mi persona está ay encontré mi personaje míralo aquí y vamos a hacerlo espérate espérate estas son las líneas oh ok estás listo si 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 oh ok empiezo está bien ok empiezo está claro si está claro bueno ay acción que bueno que llegamos por fin estás cansado quieres un masajito estoy cansado que me toques mamá que te sucede no 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 yo no puedo con esto yo no puedo con esta industria de estar que tratando de hostigarme nena mira yo no no este papel no es para mi no no yo no lo voy a hacer bueno disculpa disculpa Luisito yo no sé si tu has escuchado de mi en alguna discoteca de un hotel Sammy love no no creo no creo pero encantado caramba tu sabes tu te has metido a sitios peores no 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 puedo creer que no te acuerdes de mi bueno se fue muy fino ok mira yo yo soy actor soy Sammy Love soy actor y entonces no sé ¿tienes experiencia entonces? yo tengo experiencia yo pude haber escrito amor en la maca de verdad ¿sabes cuánto tiempo duró amor en la maca? pues 10 años hubiese durado 20 si lo hubiera escrito todavía estaría Susa y Epifanio metiendo mano en el motel con Viagra y todo porque ya no le funciona pero yo yo tengo una experiencia brutal tú sabes las veces que a mí o sea han llegado los maridos y yo estoy con la jeva y yo tengo que disimular una vez me hice pasar hasta por extranjero ¿cómo que extranjero? me hice pasar hasta por japonés y el tipo se lo creyó se lo creyó sí se lo creyó se lo creyó se lo creyó y al final hasta me despedí de ella le hice este es como lo joyó y me fui muy bien bueno pues mire si quiere castear con esa experiencia que usted tiene y hasta libretista que bueno pero ahí lo tiene este es el esa es la línea que tiene que decir realmente como que no no lo necesito yo yo tengo experiencia ¿seguro? ¿así? sí bueno pues ¿está ahí? sí aquí vamos a empezar ok bueno acción para lo que quieras ay llegamos por fin estás cansado para para mamita esto no funciona así ¿sabes? no 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 funciona así porque cuando tú llegas al motel primero que sube el garaje la puerta ella no me puede decir que llegamos porque yo le abro la puerta vente aquí mamita ve la puerta siempre está trancada tú tienes que abrirla jalar para arriba y abrirla tú sabes dónde es que queda el switch para prender no te lo digo yo queda en la mano izquierda préndelo préndelo ay te encontraste a chita porque estamos en la cabaña de Tarzán te asustaste ¿verdad? entonces mira lo que vamos a hacer entonces yo voy y te dejo allí en la cama un momentito no te acuestes todavía yo pido unos chucharrones de pollo para picar y entonces después de eso yo voy y busco una sábana y un confort y entonces tú te acuestas en esa cabaña eso está fantástico pero es que eso no está en el libreto yo estoy buscando el libreto completo eso no está aquí ¿y tú quieres que yo siga el libreto? pues claro chico porque es que parece que tuvo éxito la obra porque todo el mundo seguía el libreto sé que eso es un trademark de todo lo que yo hago Luisito yo voy entrando por la cocina tú no te aprendías un libreto un solo libreto te aprendía Altagracia estaba loca siempre buscando a ver qué hacer si yo voy al programa así que vamos a olvidarnos del libreto vamos pero síguenle vamos vamos a ver si se adapta lo que tenemos aquí ok vamos a ver ay pues llegamos por fin estás nervioso ¿quieres un masajito? realmente mamita yo no estoy nervioso nerviosa te vas a poner tú cuando yo te enseñe el Sammy Machín tú tienes medio peso échame medio peso para que tú veas échame medio peso para que tú veas pero es que eso no está en el libreto eso no tiene nada que ver con que la acción se desarrolla entre ella y tú bendito no sé qué hacer contigo Luisito yo no voy a poder hacer esto si tú quieres tú me pasas el libreto yo lo corrijo yo lo adapto yo lo hago yo creo que tú estás muy adelantado para el papel yo creo que tú no debes hacer esta cosa porque no hay problema te vas a sentir incómodo mamita todavía te sobran 35 chavos del Sammy Loco ok cuando tú lo necesites gracias oye si muy bien y tal digo verdad feliz audición a ver si me dejas hacer el papelito para decirme coja a mí bueno ya tú me has escuchado es una línea vamos a empezar con una línea si si no tranquilo ya y tú siempre vas con el bate en la mano si siempre y más si voy para el motel muy bien ayúdame a dejar eso es mejor yo tener el bate en la mano que tener el bate en la mano de otro mire pero el bate de otro es la mano me permite una sugerencia a ver si ella se puede poner esta peluca para que se vea un poco mayor verdad porque es que es que como que así es que lo que pasa es que el papel es para una mujer joven guapa por eso para yo poder entrar motivarme y ella no me motiva así no creo que vaya pero con esto se ve no 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 porque la escena no va a funcionar así pues caramba no puedo es que yo no me entré un motel con ella no lo va a hacer no no está ahí chévere chévere gracias 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 permiso no lo va a hacer ¿puedo hacerlo yo? pues claro que sí ¿cómo está? ¿cómo está? muy bien no le voy a cambiar nada ¿no? ¿estás seguro? estoy seguro yo soy un profesional más vale que sí le doy su línea mira permiso Luisito si tú necesitas que otra persona experta como yo te adapte el libreto la ex de Mauricio es un experto en motel hermano no te lo digo tanto y tanto hermano que lo único que te deseo es que vayas a un motel te sientes y quedes preñado con la sabana mira no es el caso que él esté en otra pero nada adelante cuando usted quiera acción llegamos por fin estás cansado ¿quieres un masajito? ay claro que sí ay así qué rico siga qué rico pero dígale el nombre qué rico eso es lo próximo que está en el libreto a usted usted le dice el nombre a ella casi se llamaba mi ex yo no puedo decir esto y así yo le decía usted lo peor ¡me lo hice! ¡me lo hice! creo que está bien caer en el candungo de basura siempre cae ahí siempre cae ahí bueno yo ¿cómo está? muy bien señor señor Carlos Pende Jiménez ah Carlos Pende Jiménez ¿y usted quisiera audicionar? quisiera audicionar pero no va a cambiar nada no claro que no ok ¿está aquí? ok aquí tiene sus sus líneas estas son mejores es cosa de esas ok pasa por aquí ok ok ya acción acción seguro que sí ¡ay! un momento la persona es casada es divorciada la persona ha pasado por malos momentos en la vida quisiera saber cómo es mi personaje no su personaje es uno que llega a un motel con una jeva y va a meter mano con ella no viene el caso si es casado o no eso no es parte del libreto acción llegué a pie llegué en carro en carro en el carro en el estacioné ¿cómo lo hacemos? porque no sé cómo llegué se entiende que debe haber llegado en un automóvil porque los moteles uno tiene eso es parte del entusiasmo de la alegría llegar a un motel estacional el coche o el vehículo en el garaje y cuando salga me van a ver me ñacoto no porque se puede ñangotar tranquilo pero eso no tiene que ver la escena es que usted se encuentra con ella y le da un masajito y ahí le rompe la ropa y sigue la escena está bien ok acción ok él no ha dicho acción oye acción ok cuando cuando llego así si llego la miro miren olvídese olvídese de eso entre ahí y haga haga con ella lo que usted quiera olvídese no piense en más nada que en sexo acción llegamos por fin me siento enfermo me siento caliente estás nervioso estoy nervioso y tú quieres un masajito dame el masaje si tú lo prefieres ay claro que sí muy bien va bien va bien eso tienes tienes un nudo pues rompemelo te lo rompo alguien como que le va a romper algo a alguien aquí ah que está pasando aquí suba la voz frente a quien sea y en donde sea que está pasando aquí están haciendo un casting casting de qué de una obra familiar amor y yo voy a ver si me cogen para estar ahí ajá que chévere y sin mi permiso mira te voy a decir una cosa suspende aquí y tú no vuelvas a tocar bueno señorita es actuación y a mí que me importa si es actuación si tú no quieres que yo actúe no lo toques déjeme presentarme yo soy Luisito Vigoró que me importa a mí es que lo que pasa es que la estoy viendo a usted y yo tengo un papel para usted mire que sería espectacular es más usted puede hacer de Rebeca en la obra ¿cómo? sí y entonces usted hace de Rebeca y yo entro pero usted cree lo único que tiene que decir es mi amor ¿cómo te sientes? ¿quieres un masajito? ¿de verdad? mire yo voy a estar aquí usted es entrada como que yo puedo ser actriz no tengo dudas viendo viéndola bendito se ve alegua bueno ¿cómo es la línea? ¿cómo es la línea? mi amor llegamos ¿quieres un masajito? ok ok acción ok mi amor llegamos por fin ¿estás cansado? ay sí mi vida ¿quieres un masajito? se acabó la cuestión esta se acabó esto ya ¿qué está pasando aquí chica? ¿qué está pasando aquí? está yo pero es actuación actuación leña mira a ver si quiere este señor que yo actúe también está que hace gofeta desde acá atrás Carlos Carlos por favor deja el show es actuación 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 leña ya no yo me voy voy de aquí ahora ¿qué? ¿qué es eso? Carlos Carlos son mis zapatos Carlos Pérez Jiménez Carlos mis zapatos están rotos ¿quién los rompió? ¿quién los rompió? ¿quién los rompió ahora? yo yo me lo yo me lo yo me lo me lo me lo me lo me lo pero Carlos tú sabes que estos zapatos son mis zapatos favoritos oye esa línea está buena no está en el libreto pero está buena esa línea mira con que poniéndote mis cosas mira Carlos Pérez Jiménez arranca para casa qué bueno porque el Gistrin me tiene jolcado ¿qué Gistrin? ¿qué Gistrin? mira esa muchacha tiene un talento Sancho se le nota por todos lados tremendo bueno pero vamos a esperar que llegue la gente del casting oye ya que se acabó la audición y vas a estar un poco más gilax señor Vigo Hawks ¿quiere que le sirva un palito? mira en realidad te lo agradezco pero es que yo no tomo no 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 no